¡Suscríbete al canal! Ella se comunicaba o hablaba con la mujer, tuviera el cuerpo que tuviera, siempre era muy digna para Jenny, la presencia de una dama o de un grupo de muchachas a las cuales ella les cantaba con sentimiento, con valor y sobre todo con el respeto que se merece cualquier muchacha. Aquí les dejamos algo de la obra musical de Jenny Rivera. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos de falde, ni hay quien vive de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen. Con postproducción de Roberto Valentín Buena Ochoa, esto es Félix Castillo en Televisa, California.